Música Eres una brújula sin rumbo Un reloj sin panes y guías Una biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Llevan la tumba y la cruz Creo que voy a hacer mi vez Tu religión es la invesencia Admiro tu alma de bien Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoró Y es aquí en sus besos de oro Una lámpara sin luz El que quemó ya en tu altivez Tu religión es la invesencia Admiro tu alma de bien Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoró Y es aquí en sus besos de oro Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Un reloj sin luz La lámpara sin luz La lámpara sin luz Un reloj sin luz Gracias.